Día es de fiesta, de alcohol, María, en la dieta. Tengo estamina con moletas, esto es un party de gonzetas. Todo el mundo anda ruleta, echa la maleta porque mañana cojo un avión pa' la puñeta. Dame de esos rositas en la receta, una moñita de esa capeta. Hey, de vacaciones, todos los días me paso en hoteles y aviones. Hey, I'm on vacation, every single day, every, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every, every single day. Illuminate my future bride, so thankful for everything. Rejuvenate in my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embrace the life, and all the way to get.